2, 1, 0 El tiempo de alejamiento, de soledad y resentimiento No bailes solo, yo bailo con vos Es hoy que comienza el día, no diferencia, no discrimina y nos ilumina Igual a los dos Lo que tengamos que hacer Lo haremos Lo que tengamos que comprender Lo comprenderemos Y por una vez Altos y bajitos, altos, gorditos, argentinitos Haremos algo a la vez Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a cono Bailemos todos Bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a cono Bailemos todos Bailemos todos Y hagámoslo ya El baile nos modifica, nos fortifica, nos unifica, nos hace iguales Practiquémoslo Es tiempo de hacernos cargo No nos estamos comunicando No hablemos tanto Y escuchémonos Lo que tengamos que hacer Lo haremos Lo que tengamos que comprender Lo comprenderemos Lo que tengamos que hacer Lo que tengamos que hacer Lo que tengamos que hacer Todos juntos, codo a codo, bailemos todos, bailemos todos, se cura el dolor al bailar. Bailemos todos, bailemos todos, todo y tanto, todo, bailemos todos, bailemos todos, te amamos todos. Bailemos todos, se cura el dolor al bailar. Todos, bailemos todos, todos, bailemos todos, y hagámoslo. La lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha.